¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese era un player Segurísimo El vecino está cortando leño, boludo Dios mío Cuando uno es el perro Es él con la cortadora de pasto Cortando leño con la cortadora de pasto Bien, perfecto Soy inteligente Necesito ir a agarrar esos cargadores Oh, shit ¿Dónde está? Acá está el cargador, puto Bien Y acá está el otro Perfecto Voy a organizarme acá Eso no es lleno del todo 11 balas tiene Pero BP Estos tienen BP también Ah, no, pies ¿Esto entra en este? Oh, perfecto Así que le sacamos la munición a estos ¿Cuál? Los dos son de 30, ¿no? Para este Este va en esta arma Es incompatible Este Está Así que vamos No, munición incorrecta La puta madre Y este entra en este Oh, perfecto Está Vamos a poner las balas ahí Este lleva cargadores de 10 balas, boludo No me sirve para nada Este Este lo metemos ahí Para que no ocupe espacio Vamos a llenar este Bien 30 Eh Descargamos Le sacamos las balas a este Ahora Vamos a tirar estos Tenemos 2 de 10 balas Y uno de 30 Y uno de 30 Perfecto Usamos el de 30 Primero En automático Y después nos metemos Eh Disparo único Nosotros Está Perfecto Todo esto va a morir en 3 segundos ahora Bueno, ya vamos un poquito más avanzados Tenemos un par de cositas más Quiero ver Que matamos ahí Matamos a alguien allí Por lo menos para meternos algo de protección O lo que sea, boludo Bueno Me lío para allá Casquito 35 Así que Descargar Bien Vamos a hacer esto Uy, eso no está lejos Tengo una de porquerías acá Descargar 30 balitas Y los metemos ahí Y los metemos en acá Ahí por lo menos tenemos 2 armas cargadas, boludo Perfecto Ahí está Un paro único Vamos ahí Oh, no, 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 no Esto es Muy mal lugar para salir ahí Por eso mismo Menos mal que nos salí ahí, boludo A ver Oh, sí, allí está Man No sé cómo no me Por favor No me No me pegues un headshot increíble ahora Te lo pido Oh Dios No le pegué, boludo No le veo bien la cabeza Voy a ir por la vuelta Tener mejor visión de ahí, boludo Sería un mal momento para encontrarme con un player ahora No No me gusta para nada Voy a pegar la vuelta por acá, boludo Porque Los NPCs Son un láser Ok De acá sí va a ser un poquito más Easy Pegarle Porque una mira de hierro Es una locura La K es un asco con la mira de hierro Ok Vamos ahí Uy, son unos cuantos, eh No pueden ser tan indeseables, boludo Van a venir por ahí, creo Son muy hijos de puta los NPCs, boludo Me asusté No No podía correr, boludo Menos de la mitad, ok No podemos hacer un spray muy contundente Sin un brazo, perfecto, me gusta Vamos, uy sí Vamos Morfina, excelente Casi lleno, perfecto Ahí, nice Es cuarenti... No, no, está bien, el otro Necesito irme ya de acá, boludo Quiero ir a un lugar seguro Ok A ver, granadas, cargadores a toneladas Dios Vamos a curarnos Y vamos a tratar de irnos, boludo Quedan 17 minutos Está, estamos perfectos Cruce, remolques, barricadas Uy, hay que irnos todo para allá, man Fuck Bueno, no importa Vamos ahí Queda poco tiempo de raid Pero jugadores quedan porque Estaban a los... A los tiros ahí, a las explosiones Así que jugadores todavía hay en la raid Pero bueno, nosotros vamos a tratar de irnos Aunque queda más lejos que la chingada madre, eh Anubi, siempre es lo mismo Los mapas Siempre pasas por la misma parte Eh, son muy chiquitos No Los mapas son muy grandes, boludo Siempre paso por las mismas zonas Porque es donde me parecen más seguros Acá vamos por el borde de un mapa, ¿verdad? Alguien que anda buscando lío O que anda buscando loot O que anda buscando riders No va a andar por el... Por el borde del mapa Entonces cuando ya estoy en la última Que quiero irme sí o sí Quiero evitar enfrentamientos Me voy por el borde del mapa Esta parte justo del borde Es muy mala Porque está al lado de dormitorios Que es un lugar muy concurrido Esa es la única excepción Pero el resto... ¡Está el humo! Sí, 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 sí Ok, puede haber alguien, eh Puede haber alguien esperando acá Vamos a movernos así Bien, perfecto ¡Woo! ¡Lo logramos! ¡Nice! Entramos con una pistola Salimos con una AK-74U Salimos con una MP5 Con un mostacho Que ese mostacho vale caro Y una cantidad de munición, boludo Impresionante Porque cada cargador de esos Lleva 50 balas Por haber estado mejor Podríamos haber conseguido casco Una buena arma secundaria Y alguna mochila buena Pero esos Raiders que matamos ahí No tenían muchas cosas Pero igualmente Bien, bien, bien Un Gen 4, boludo Esto es muy bueno Es protección nivel 5, man ¡Gracias a la buena ¡Gracias a la piensa! ¡Gracias a la piensa! ¡Gracias a la piensa! hay alguien más peleando no soy solo yo está del otro lado hay alguien disparando de aquel lado no te puedo creer jugadores dios por todos lados man si hijo de puta sigue ahí boludo what the fuck just die already area clear all o como pues por o o o Voy a revisar acá a ver Solamente por Por curiosity A ver que tenemos Oh, ok Nice No tengo, igual no tengo cosas Ah, creo que no puedo modificarlo Ah, sí, puedo Sácale Nice, un silenciador Perfecto Qué agradable sujeto A ver si encontramos Ryer para matar Y looteando Sí Me pareció escuchar algo Escucho por acá, creo Pos, nada Tranquilamente, tranquilo Ok, ahora voy a pasar una hora Para saltar esto, bro A ver si no respawnió la llave esta Que respawné acá No ¿En serio? What? Uy, uy, uy Voy a estar acá No Pasé por el puto arbusto, boludo ¿En serio? Me mató el jefe, boludo Sí está Dios mío Qué agresivo, ¿no? Qué grosero, boludo Me mató el jefe, boludo No vengas Aguanta Uy, era un player esto, boludo Era un player Nice Hay gente adentro Donde siempre están campeando Los joputas Son re pesados con ese spot, boludo Pareció ver a alguien acá We are coming, ¿ya hear? Chuyo, chuyo You're going down for all this shit God damn Escucho paso por todos lados, boludo Chuyo, chuyo Hola ¡Gracias!